Música Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar latigazos hasta los que están por nacer Déjalo que suba la nave y déjalo que ponga un pie Que van a llevar latigazos hasta los que están por nacer Déjalo que suba la nave y déjalo que ponga un pie Que van a llevar latigazos hasta los que están por nacer Déjalo que ponga un pie, decía el mulato cachón Que si me arruinan la fiesta yo le doy con el guanto que vacilón Déjalo que suba la nave y déjalo que ponga un pie Que van a llevar latigazos hasta los que están por nacer Déjalo que suba, déjalo que suba, déjalo, déjalo que ponga un pie Se van a llevar machetazos y hasta los que están por nacer tú vas a ver Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar las pigazos hasta los que están por nacer Oye mami muévete Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar machetazos y hasta los que están por nacer Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Al hijito de mi corazón, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Como yo me iba a trabajar se quedó llorando Yo sentí mucho en el corazón pero seguí andando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando A causa de mí una triste pena y sigo penando Porque al hijo de mi corazón lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, 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 lo dejé llorando Desde ayer, desde ayer, desde ayer yo no veo a mi mujer Yo me fui para atrás talleres en la quince y la dieciséis Viste porque desde ayer yo no veo a mi mujer, dímelo Miguel Desde ayer, desde ayer, desde ayer yo no veo a mi mujer Yo le pregunté a Mercedes, a Conchita y a Gloria Ester Mira porque desde ayer yo no veo a mi mujer, ¿dónde está mi negrita? Desde ayer, desde ayer, desde ayer yo no veo a mi mujer Para lo que tú le das, para lo que tú le das, tú le das Para lo que tú le das, que para los puños y bofetas Bacala, bacala, bacala con pucha y nada más Para lo que tú le das, que para los puños y bofetas Para lo que tú le das Para lo que tú le das, tú le das Para lo que tú le das Que arrolla vito en la colora Para lo que tú le das Bacala, bacala, bacala con pucha y nada más Para lo que tú le das Que para lo puño y pofetá Madame Calalú Oígame Madame Calalú Oígame Madame Calalú Que la vecinita del frente me ha tratado de cosir Cuando paso por su casa Me llama Diablo Tum Tum Y como no le respondo Me dice Negro Benbú Madilú Oígame Madame Calalú Oígame Madame Calalú Que la vecinita del frente me ha tratado de cosir Ayer le dijo a su hijo Que me gritara Betún Y como no le hice caso Me tildo de pica-pú Oígame Madame Calalú Oígame Madame Calalú Que la vecinita del frente me ha tratado de cosir Su hija me tiene odio porque la vi con Chuclú Cuando iban de paseo a comprar un caralú Oígame Madame Calalú Oígame Madame Calalú Que la vecinita del frente me ha tratado de cosir Su hija me tiene odio porque la vecinita del frente me ha tratado de cosir Al deepantine me, si ha tratado de cosir Ataralado negros Calalú 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 CC por Antarctica Films Argentina